Hola, soy una bailarina, viajera, consumidora consciente que busca reducir su impacto en nuestro planeta. Tengo estos utensilios Midori, los cuales compre en México este pasado invierno y los uso para traerlos conmigo todo el tiempo. Son fáciles de traer en mi mochila y los mantengo con Clams, restauradora para ensaladeras de cera de abeja. Uso Clams restauradoras para cera de abeja en mis utensilios y puedes usar solamente un poco para mantenerlos en buen estado. Son totalmente seguros y me siento confortable al usarlos con mi mano ya que se siente bien inclusive en mi mano. Uso Clams restauradora para cera de abeja de vez en cuando, una vez al mes tal vez. Simplemente es cada vez que siento que la madera está seca o simplemente siento que lo necesitan.